Desde La Palma hasta Tenerife Y qué privilegio, yo pienso que ustedes piensan que lo digo pero estoy aquí Miren, les voy a contar una pequeña historia rápida Hace 45 años yo viví dos años en Tenerife El cruce de este Atlántico fuerte, musicalmente increíble Hace que los poetas y los escritores latinoamericanos Tuvieran una influencia nacida en estas siglas de grande Eso lo voy a contar después cuando empiezo a cantar las canciones canarias El me llama canalito porque canto con el alma El me llama canalito porque canto con el alma Pero a veces yo me siento como una de solitaria No sé qué canción va a lo más que he visto Pero a veces yo me siento como una de solitaria ¡Gracias! 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 Paramaya, ven aquí ven aquí ven aquí, rápido, rápido a ver, ¿cómo lo bailan? ¿cómo lo bailan? ¡Vamos! Yo les decía, esto es muy importante y básico ella es paraguaya cuando estábamos ensayando el otro día dijo, pero si esto es de mi tierra no, le dije no que tuviera no, esto de las ganarias y es la música y el cruce entre ustedes lo encontró a su hijo desde hace ya muchos años las palmas hasta las la madre y ustedes no cantan no gente canta la marina 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A ver, a ver cómo sale. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Él me llama Canarito porque yo amo las claras ¡Olé! Él me llama Canarito porque yo amo las claras pero a veces yo me siento como un hombre solitario pero a veces yo me siento como un hombre solitario Él me llama Canarito porque canto con él amada Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias pero a veces yo me siento chichareto en el alma ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Hasta siempre! ¡Bravo, bravo! ¡Por tantas cosas, por tanta vida! ¡Vuelve! ¡ goedem! ¡Dante para esperarte! ¡Vuelve, julio! ¡Olé! ¡Venga arriba, arriba, arriba! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Gracias, señor Ipe! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, amigos! ¡Rinco! ¡Cuba! ¡Adolfo! ¡Cuba! ¡Costa Rica! ¡Papá y mamá! ¡Toni! ¡España! ¡Estados Unidos! ¡Todo este país! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡De aquí y de allá! ¡Viva la fiesta! ¡La patrulla no me encanta! ¡Viva la mamá! ¡De verdad! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! ¡Viva la mamá! CC por Antarctica Films Argentina